¡Hola! ¡Hola! Empezó la semana, coné 8 Me encantó cómo este mes empezó en el día lunes, el día 1 Entonces ahora, todo en casa No es un muy buen comienzo de semana No sé qué vlog hoy día Lunes Por lo cual Me bajoné la caleta, porque es un compromiso que me puse conmigo y me fallo Pero Veamos que ahí viene el día Definitivamente estoy súper enfermo hoy día Tengo frío, tengo las manos heladas Pero esto confiere El carro de estrellas El carro de estrellas A veces cuando me estreso demasiado Sueño con mi viejo Mi viejo falleció hace como 6, 7 años 7 o 8 años Cada vez que me Se van las cosas Me sobrepasan Sueño con él Y creo que sueño con él para recordarme dos cosas La verdad es que La verdad es que yo en el día a día soy súper estresado y soy súper ansioso Es como un banner Ese es mi secreto Yo siempre estoy estresado ¿Cierto José? Cierto Entonces a veces cuando en verdad estoy estresado No me doy cuenta Y ahí es cuando aparece mi viejo en los sueños Para avisarme de que mi interior estaba pidiendo ayuda Y quiere como descansar en alguien más Al menos así lo veía mi viejo Necesitaba, si necesitaba ayuda Podía contar con él Y para lo otro es que Me recuerda que Que se puede hacer Que nada es tan abrumante Como para no abordarlo Él tenía No sé Muchas menos herramientas que yo Tenía menos estudios Si es que eso importa Tenía 3 hijos Y logró terminar cuarto medio Pero Siento que Lo logró A veces me aparecen los sueños Solamente para recordarme Que Depende de mi En verdad no soy de esas personas que cree en la vida después de la muerte Este es el único tiempo que tenemos Y en el último tiempo en que podemos hacer las cosas En ese caso Mi viejo Ya no existe Ya no está Pero sí Hay una parte de él En mis hermanas Y en mí Gracias papá por recordarme lo importante Y Lo demás lo veo yo Ya tú sabes Creo que llegó la hora de Creo que llegó la hora de Pregunta de un árbol Creo que le voy a decir cabros que están súper flojos Y no he recibido ninguna pregunta de ustedes Igual me quedé bien La semana pasada la pregunta era Si sabes que todo va a salir bien ¿Qué cosa intentarías? Bel Montesino dice Subiría a una montaña y se quedaría ahí varios días Y también se dedicaría a ilustrar libros y viviría de eso Pero algo parecido me pasa a mí Isidora Morales dice que viajaría a todas partes nadando Y creo que es la respuesta más creativa que he recibido de esa pregunta Seba Marín dice Me tería de un avión de mucha altura Sin paracaídas Para caer parado y que no me pase nada Seba te tengo que decir que alguien hizo algo parecido Pero solo que cayó en un árbol Fue Bacal Sebastián Valles dice que estaría haciendo exactamente lo que está haciendo ahora El miedo a que todo se vaya al carajo es algo que lo motive a caer Seba Pues dale Digital Zoom 6 dice Yo creo que haría ese proyecto de vida que uno tiene Y que por inseguridad u otras circunstancias lo va pateando en el tiempo No deja claro cuál es el proyecto Pero básicamente a eso apunta la pregunta María Victoria Aguilera dice Si supiera que todo saldrá bien Tomaría mis cosas y me iría a vivir sola Y viajaría en bici por Chile Y creo que es una súper buena idea Me voy a robar arriba Camila Acuña dice Me dedicaría a ser amiga de toda la gente que admiro Porque tendría una opinión interesante de lo que estoy viendo por otras personas que admiro A mí en lo particular lo que me gustaría hacer sabiendo que va a salir todo bien Es dedicarme a hacer blogs A escribir Hace mucho tiempo que no escribo Y había gente que me leía Y me gustaría tener un café La pregunta para la próxima semana es Si te gustaría ser famoso Y de qué manera te gustaría ser famoso Es diferente ser famoso por robarse la plata Que ser famoso por devolver una suma cuantiosa de plata Te mando saludos a Pia Fredes, Bastián Cire, Valeria Aguilera y a la Valesu Y nos vemos la próxima semana con otro Preguntale a Laram Ya, pues pregunte un poco, cabrón Bueno, hoy día aprendimos que soy un estresado En realidad la definición técnica es un viejo neurótico Pero... Estresado también sirve Ya nadie le pregunta al árbol Y eso me hace muy triste Supongo que sería bonito dedicarme a hacer puros blogs Y a escribir Y... A tener un café Sería tan entretenido ¿Cierto, Monse? Cierto Ya Eso está No